Practicando la humildad cultural en la prestación de atención del cáncer. Como profesional de salud, usted desea ayudar a los pacientes a obtener la mejor opción de atención posible. Sin embargo, los antecedentes y la identidad de una persona puede afectar lo que significa la mejor atención para ellos. La humildad cultural implica estar dispuesto a aceptar la identidad de otra persona. Sus antecedentes culturales, creencias, valores y tradiciones pueden afectar la forma en que toman decisiones sobre su atención. Ser culturalmente humilde significa reflexionar sobre las suposiciones que tiene de los demás y ser más sensible a sus experiencias. Resconozca los desequilibrios de poder. Por ejemplo, un paciente puede creer que debe de aceptar sus recomendaciones sin cuestionarlas. La humildad cultural también requiere responsabilidad institucional. Esto significa asegurarse de que las mejores opciones de atención estén disponibles para todos. Los hospitales, los administradores de salud pública, los proveedores de seguros y otros pueden asumir la responsabilidad por las diferencias en la atención y tratar de reformarlas. Cuando platique las opciones de tratamiento para el cáncer, deje que el paciente guíe la conversación. Escuche atentamente. Tome nota de lo que se dice y de lo que no se dice. Sus pacientes pueden expresar preferencias impulsadas por varios factores que pueden que no sean obvios para usted. Miremos lo siguiente. Un diagnóstico de cáncer puede alterar la dinámica familiar y los roles de género que entran en conflicto con las tradiciones de la comunidad del paciente. Un hijo adulto puede encontrarse cuidando a uno de sus padres. O un esposo podría estar de repente cuidando a su esposa. Ciertos sistemas de creencias se pueden conectar con acciones pasadas o karma con un diagnóstico de cáncer. Esto puede llegar a la vergüenza y al estigma. Entre ellos, algunos pacientes tal vez no se sientan al gusto al revelar su diagnóstico o incluso pronunciando la palabra cáncer a su sistema de apoyo. Otros grupos tienen creencias específicas sobre la integridad y la autonomía del cuerpo. Tal vez sea la razón por la que rechacen los trasplantes de cédulas óseas, las transfusiones o la cirugía reconstructiva. Y por último, muchas personas no se sienten al gusto a hablar de la planificación de la fase final de la vida. En algunas comunidades, se considera tabú hablar de la planificación patrimonial o arreglos funerarios mientras una persona aún esté viva. Por otro lado, la perspectiva de cambios drásticos en los ingresos y la vivienda son inquietudes adicionales. Practicar la humildad cultural no sugiere que alguien pueda convertirse en experto en todas las experiencias e identidades. De hecho, solo con estar dispuesto a escuchar a la persona que está ante usted, puede ayudar a que las decisiones de atención de salud sean una experiencia compartida y cooperativa. Repase mentalmente una lista de comprobación y pregúntese. ¿Qué apoyo necesita el paciente? ¿Cómo puedo invitar al paciente que participe en la conversación sobre su atención médica? ¿Qué suposiciones estoy haciendo? Simplemente reconociendo los antecedentes y las creencias de un paciente puede mejorar la confianza y comodidad que tiene en usted. Y al mejorar la confianza que tiene en usted, puede fomentar la gerencia al plan de tratamiento acordado mientras aumentando la calidad de vida a general. Un mensaje de parte de Cancer Care Para obtener más recursos sobre la humildad cultural, visite www.cancercare.org Cancer Care ofrece navegación de recursos gratuita, asesoramiento individual y grupos de apoyo por teléfono, virtualmente y en persona, con trabajadores sociales de oncología y navegadores de recursos que se especializan en ayudar a las personas afectadas por el cáncer. Nuestros trabajadores sociales pueden ayudar a sus pacientes a superar los desafíos emocionales, prácticos y financieros del cáncer. Están disponibles a llamar al 1-800-813-4673. ¡Gracias!